Es momento de narrar Doctor Strange 2 en 10 minutos. Todo empieza en un plano conocido como el espacio entre universos, donde una mucosa llamada América Chávez y una variante del hechicero conocido como Defender Strange están intentando llegar a este libro Vishanti para con él derrotar a una criatura que no deja de perseguirlo, solo que por más que Strange hace todo lo posible por detenerla, esta es tan poderosa que el hechicero no tiene de otra más que decirle a América que al esta no saber usar su propio poder, no puede poner en riesgo el multiverso y por lo tanto tendrá que robárselos, pero en eso, ¡pum! la criatura logra liberarse y se le ensarta por atrás dejándolo moribundo, y después inmoviliza a la mucosa para extraerle todo su poder, solo que esta del miedo lo manifiesta revelando que consiste en abrir portales en forma de estrella que le permiten viajar entre dimensiones, por lo cual Defender da su último aliento para salvarla y ambos terminan atravesando el portal, solo que al instante se revela que esto no era más que una pesadilla de nuestro Strange, quien después de una noche difícil se pone galán debido a que hoy es la boda de su ex amada Christine Palmer, pero obviamente no con él, sino con un cerdo llamado Charlie a quien conoció durante los 5 años en que medio universo estaba hecho polvo, y para acabarla de joder, este no lleva una vida muy feliz que digamos, ya que mucha gente le reprocha haber tomado la decisión de entregarle la gema del tiempo a Thanos, aún sabiendo lo que pasaría después, reproches los cuales se deben a que durante estos 5 años apocalípticos, muchos de ellos perdieron familia, amigos y mascotas entre muchas cosas más, solo que el momento incómodo se ve interrumpido por un demonio invisible que está destruyendo todo a su paso, por lo que para hacerlo visible Strange usa el ojo de Agamotto y unos cuantos hechizos para romperle el hocico, y vaya que está sumamente confundido debido a que el demonio Gargantos está persiguiendo a la niña de sus pesadillas, pero con ayuda de Wong y un poco de magia Eldritch por aquí y un poco de magia Eldritch por allá, le ensartan un poste de luz en el ojo y se muere bien muerto, vamos a patear traseros, a curar traseros, por lo que ya una vez con total calma con América, esta les revela que Gargantos fue enviado por otro demonio todavía más peligroso que quiere apoderarse de su poder multiversal, y en cuanto a por qué la conoce menciona que es debido a que los sueños en realidad no son sueños y ya, sino más bien son visiones de lo que están viviendo tus contrapartes multiversales, y para demostrarlo les enseña el cadáver de Defender Strange que está hecho trizas, así que estos le ofrecen protegerla en Camartash, pero no sin antes sepultar el cadáver en un lugar donde nadie podrá encontrarlo, y juntos llegan a la conclusión de que al Gargantos tener runas marcadas en sus tentáculos, no lo invocaron por medio de hechicería sino por medio de brujería, y como para ello necesitan la ayuda de un experto en el tema, nos vamos a casa de Wanda el amor de mi vida máximo, quien está conviviendo felizmente con sus hijos Billy y Tommy teniendo una vida hermosa, cuando de repente... Resulta que todo esto también era un sueño que le recuerda a los acontecimientos de WandaVision, por lo que más tarde mientras revisaba las manzanas de su jardín, es visitada por Strustin y le pregunta qué sabe acerca del multiverso, y también pide su ayuda para proteger a una niña debido a que está siendo constantemente perseguida por demonios, solo que al Wanda referirse a la niña como América sin que Strustin haya mencionado su nombre en ningún momento, le da cuenta de que ella fue quien invocó a todos estos demonios para robarle su poder, debido a que gracias al Darkhold se dio cuenta de que en otras dimensiones sus hijos en realidad sí existen, y con el poder de América por fin podrá vivir la vida que siempre ha soñado. Los sueños se hacen realidad. Así que o la amenaza con regresar a Camartash y preparar a América para entregarla pacíficamente, o de lo contrario la bruja Escarlata desatará su furia contra ellos, bruja de la cual existe la profecía de que está destinada a gobernar el universo y puede reescribir la realidad a su antojo, por lo cual los hechiceros crean un escudo mágico de protección y tras su llegada intentan hacerla entrar en razón, solo que como era de esperarse esta dice no ni mergas y arremete contra todos, manipulando la mente del hechicero más débil para poder infiltrarse al santuario, luego acribilla a todos a su paso de formas horribles sin ella salir sin ni un solo rasguño, luego desaparece los anillos de onda de todos para evitar que escapen, y luego usa sus propios hechizos en su contra para manifestarse de forma espeluznante frente a ellos, por lo que ya una vez inmovilizados y empezar a absorber los poderes de América, Strange aprovecha que esta debido a su miedo abrió uno de sus portales y la empuja para ambos escapar a través de él, momento en el cual Wanda alcanza a dañar su capa pero él sale ileso, así que durante su viaje pasan a un lado del guardián del multiverso el tribunal viviente, luego por la ciudadela al final de los tiempos o sea el hogar del que permanece, luego una dimensión llena de trones de industrias estar como los vistos en Far From Home, luego el cosmos carmesí hogar del demonio Citora, luego la zona negativa hogar del insectoide Anilus, luego el mundo de los cómics, luego Waterworld, luego tierra salvaje donde viven los dinosaurios sobrevivientes al asteroide, y que muchos mutantes han usado como su base de operaciones en los cómics, luego tierra 1218 que vendría siendo la nuestra, luego el reino de los sueños hogar de Nightmare, luego una dimensión alterna donde Aedra ganó, luego la tierra futurista 928 del Spider-Man de Miguel O'Hara, luego el infierno de Mephisto, y por último aterrizan en una dimensión desconocida. Solo que al Strange pedir a Merrick abrir un portal de regreso a casa debido a que Wong está en peligro y necesitan su ayuda, esta le recuerda que no sabe controlar su poder, y no existen variantes que puedan ayudarla debido a que ella es única en el multiverso, por lo que no tienen de otra más que visitar el Sanctum Sanctorum de esta realidad en busca de ayuda, encontrándose en el camino con cosas interesantes como un vendedor de bolas de pizza interpretado por Bruce Campbell, a quien al estar de terco como mula lo hechiza para autogolpearse durante dos semanas y que así los deje de molestar, y también pasan por una máquina que les permite revivir de forma holográfica sus recuerdos más preciados, en el caso de Strange es cuando Christine le regaló su emblemático reloj, y en el caso de América es en su hogar el paralelo utópico, o sea una dimensión fuera del tiempo y el multiverso donde vivía con sus madres, solo que al esta manifestar por primera vez sus poderes por accidente mandó a sus madres sepa la burger a donde, y jamás las ha vuelto a ver, al llegar al santuario se dan cuenta que el Strange de esa dimensión fue homenajeado por haberse sacrificado contra Thanos, y ahora el hechicero supremo es nada más y nada menos que Master Mordo, quien amigablemente los invita a pasar para que le cuenten su travesía multiversal, solo que el cerdo de amigable no tiene nada, ya que los envenenó con un té hasta que cayeron desmayados. De regreso con Wanda vemos que está llevando a cabo un hechizo de deambulación sacado directamente del Darkhold, el cual consiste en proyectar su conciencia hacia otro universo para poseer a su contraparte multiversal, en este caso una Wanda inocente que estaba pasando un rato Felix junto a sus hijos, solo que la distracción es aprovechada por una hechicera llamada Sarah, sacrificando su propia vida para destruir el Darkhold, y de esa manera salvar a todos, solo que esta no contaba con que Wanda furiosa torturaría a los compañeros de Wong para obligarlo a revelar cómo recuperar este libro, a lo cual reveló que no existe una copia como tal, pero todos sus hechizos se encuentran tallados en piedra en lo alto de un monte llamado Wundagore, y de regreso con los desmayados, estos despiertan en unas prisiones a cargo de una variante de Christine Palmer, quien resulta ser una investigadora de la fundación Baxter especializada en el multiverso, por lo cual revela que a esta tierra se le conoce como 838, mientras que de donde proviene nuestro estrés la llaman 616, solo que la plática es interrumpida por Mordo, quien dice que es momento de ser juzgado ante los Illuminati, y en eso, se presenta ante la Capitana Carter, Black Bull del rey inhumano y guardián de la niebla Terriken, la Capitana Marvel de María Rambeau, y el hombre más listo de la tierra, Reed Richards, el cual dice que Wanda no es quien amenaza la integridad del multiverso, sino más bien él, debido a que si su presencia cambia algo drásticamente de esta realidad, se creará una incursión, o sea la fusión entre dos universos que provocan la destrucción, ya sea de uno o de ambos sin dejar rastro. Nada, no hay, no existe. Solo que al Strange intentar convencerlos de que Wanda es la verdadera amenaza, pero estos confiaran que ya lidiarán con ella cuando llegue el momento, se presenta ante él el líder de este equipo, el profesor Charles Xavier, para confesarle que el Strange de esta tierra en realidad no se sacrificó para detener a Thanos, sino más bien recurrió al Darkhold y deambuló en secreto para intentar buscar una solución, solo que al haber provocado una incursión y accidentalmente destruir un universo entero, no le quedó de otra más que confesarlo a sus compañeros Illuminati, pero a su vez ofrecerles una solución, la cual era encontrar el libro Vishanti con el que juntos lograron derrotar al Tunas, pero como a su vez el Darkhold seguía infectando cada vez más y más a Strange, y saber que esto no pararía hasta corromperlo por completo, estos no tuvieron de otra más que sacrificarlo pidiendo a Black Bolt usar su grito sónico contra él, y luego ocultaron la verdad ante el mundo diciendo que él se sacrificó para salvarlos a todos. No me salgas con mentiras, Rogers, lo sabías. Y de regreso con el amor de mi vida, Wong le revela que hace muchas eras un demonio llamado Shong grabó su magia oscura en este lugar, y después la transcribió en el Darkhold, solo que cuando éste abandonó la tierra dejó al monte custodiado por los caballeros de Wundagore, donde gracias a estas figuras de la bruja Escarlata y del brujo Wiccan, que en los cómics es la reencarnación de su hijo Billy, Wanda se da cuenta que la profecía mencionada por Agatha sí es realidad, así que avienta cruelmente a Wong por el barranco y vuelve a proceder con la deambulación, por lo cual suenan las alarmas de la sede Illuminati debido a su tremenda llegada épica y candente, así que estos brutos suspenden el juicio y se dirigen a detenerla, pero en eso, Rida parte de revelarle que tiene esposa e hijos y por lo tanto entiende su dolor, la amenaza con que Black Bolt puede destruirla con tan solo un susurro de su boca, por lo cual Wanda altera la realidad para borrarle todito el hocico, y éste se termina auto explotando la cabeza con su grito, pero la masacre apenas empieza, ya que al Mr. Fantástico responder con violencia inmediatamente usa su elasticidad en su contra para hacerlo espagueti y también explotarle la cabeza, mientras sus compañeras observan cómodamente, luego estas gracias a los poderes cósmicos de Capitán Marvel son quienes logran darle más batalla, solo que en su caso poco a poco se los extrae hasta convertirle en una humana normal, y luego le tira una estatua encima para que muera aplastada, y en cuanto a la Capitana usa magia del caos para potenciar el lanzamiento de su propio escudo en su contra para partirla en dos, por lo que al Mordo y Charles ser los últimos dos Illuminati en pie, el calvo decide ir a calmar la situación por sí mismo, solo que como hace unos minutos tuvo que entrar en la mente de Strange para mostrarle la muerte de su variante, y gracias a su telepatía darse cuenta de que en verdad sí es una buena persona, le pide ir tras el libro de Vishanti que está resguardado en el espacio entre universos, así que cuando Wanda estaba a punto de darle matatena a la mocosa, Charles se mete en su mente e intenta rescatar a su variante para romper el hechizo, solo que la bruja escarlada resulta ser mentalmente más fuerte y le parte el cráneo en dos, provocándole muerte cerebral en su cuerpo real, si hay un dios, sé que él me odia, de regreso con Strange al Mordo no confiar en él y culparlo por la muerte de sus amigos, empiezan a romperse el hocico por aquí y por allá, pero gracias a sus habilidades cuerpo a cuerpo logra escapar y reunirse con America y Christine, quien arregló su capa usando un poco de tela de la capa del difunto Strange 838, así que con ayuda de la belleza logra llegar al nexo y tomar el libro, cuando de repente... Wanda también logró llegar al lugar, quemar el libro hasta las cenizas, aventar a la deriva multiversal a Christine y a Strange, y abrir un portal hacia tierra 616 para entregarle a América a nuestra Wanda, y de ahí nos vamos a una tierra que sufrió una incursión contra otra tierra, o sea que este lugar son dos dimensiones fusionadas que fueron destruidas al colisionar, donde una vez más Strange decide ir al santuario para pedir ayuda de alguna de sus variantes, solo que al llegar y darse cuenta de que este también fue corrompido por el Darkhold, pero no querer prestárselo para comunicarse con su realidad termina andándose hasta con la silla, pelea en la cual moldea notas musicales en magia a Eldritch para atacarlo con ellas, y a pesar de que este contraatacaba con magia oscura de la cual Beethoven estaría orgulloso, sucumbe ante una de ellas y termina empalado en su propia cerca. Y de regreso al monte Wundagor, gracias a nuestro señor Jesucristo a Meng Wong sigue vivo y escala la montaña cargándose a unos cuantos caballeros en el proceso, mientras que Strange por su parte no tiene de otra más que usar el Darkhold para deambular y así intentar salvar a América, y si al igual que Christine se preguntan con quién concha va deambular si no tiene variantes en el UCM, pues ¡AHHHH SÍ NENAS! ¡AHHHH SÍ! Este dice que las variantes no tienen que estar vivas para poseerlas, así que posee el cadáver de Defender Strange y se transporta a Wundagor, solo que a pesar de este hechizo usar magia oscura, las almas de los condenados saben que está prohibido poseer personas muertas y lo atacan sin piedad en ambas dimensiones, así que por un lado Christine usa el bracero de Baumgalliat para fumigar a estos infelices, y por el otro Strange aprovecha en usarlos como alas para llegar hasta lo alto del monte, donde con ayuda de Wong y de los condenados somete a la belleza, y luego le da tremendo sermón de motivación a América para controlar su poder y con él darle una lección a la bruja, lección la cual consiste en llevar la Tierra 838 para que sus hijos se den cuenta de lo hija de su reconchísima model que es, hasta el punto en que ésta se arrepiente de sus acciones y recapacita, y vaya que el plan salió a la perfección porque mientras a Mary y que a Wong regresaban sanos y salvos a Camartash, Wanda decidió destruir el Dark Hole en todas las dimensiones del multiverso y derrumbar el castillo para que nadie más se vea atentado a él, lo cual provoca que todos los escombros le caigan encima, y solo alcanzamos a ver un pequeño resplandor de magia del caos. Oye, estoy confundido, ¿es un final triste o un final feliz? Es un final y basta. Y por último, Strange le ofrece a Christine vivir una vida juntos en Tierra 616, solo que como esto podría provocar una incursión con todo el dolor de su corazón se niega, luego a América los regresa ambos a sus respectivas dimensiones, mientras ella por su parte se vuelve una aprendiz en Camartash, y luego mientras Strange caminaba tranquilamente por las calles de Nueva York, le empieza a dar el camafat severo y se manifiesta un tercer ojo en su frente al igual que su versión siniestra, dejando en claro que también fue infectado por magia oscura, fin. ¿Cree que asuste a los niños? A los niños, les va a dar pesadillos a los padres. Pero eso no es todo, faltan las escenas post créditos. En la primera vemos que Strange nuevamente caminando tranquilo es interrumpido por una hechicera hermosa llamada Clea, quien le dice que por animal provocó una incursión y ahora deben solucionarlo. Así que esta abre un portal a la dimensión oscura gobernada por Dormammu, y Strange al sentirse confiado por tener dominio total de su tercer ojo, acepta acompañarla. Y en la segunda, vemos que el vendedor de pizzas interpretado por Bruce Campbell ya se libró del hechizo de autogolpearse. No te golpees, no te golpees, no te golpees. Y así que hasta ahí chavales, hasta ahí. Tú pule en los comentarios qué calificación le das a esta película del 1 al 10. Y recuerden que pueden seguirme en Facebook donde publico noticias, momazos y todos mis videos. Y saludos para... Así que ya saben, manténganse fuertes, sueñen en grande, rampa la duro. Y nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal!